¿Cómo se trasladaron los cosecheros y cosecheras de Herbamate? Históricamente, los cosecheros y cosecheras de Herbamate tuvieron que trasladarse de su domicilio a un yerbal alejado, habitando en carpas de polietileno. Las carpas de polietileno son carpas improvisadas con unas pequeñas estacas y así a la interperie. Bueno, ahí se trasladaban con sus ollas, colchones y demás y ahí habitaban por 15 días. Usualmente se cosecha 15 días, se vuelve a las casas y después se vuelve de nuevo. ¿Por qué esto? Por las inclemencias, porque en Misiones tenemos muchas lluvias, por ejemplo. Y con lluvias no se puede tarefear, así se denomina la actividad de cosechar. Es una actividad donde dejas tragos en el cuerpo, los cuerpos curtidos al sol, las manos agrietadas, el rocío a la mañana, en invierno, lastima a los cuerpos, produce dolores, o sea, hace tragos corporales, por ejemplo, dolores de columna, de espalda. He tenido relatos de cosecheras y cosecheros que se han caído, por ejemplo, de camiones. Incluso así tenían que tarefear, donde solamente le daban una aspirina y nada más. Bueno, en esa actividad, como decía, usual, casi siempre la cosecha de yerba mate se realiza como una tarea familiar. Que es lo que me interesa a mí, es abordar la participación femenina en la cosecha de yerba mate. ¿Cuál es la pregunta de investigación o lo que me haya llevado a indagar esto? Es que al hacer la licenciatura en Historia y al redactar la tesis, investigar y problematizar, pude notar que las mujeres aparecían de la mano tangencial de algún investigador, o no aparecían o eran silenciadas. A partir de la década del 90, hay un cambio sustancial en cómo se reconoce el reconocimiento de las mujeres como trabajadoras de la yerba mate. Un gran número de mujeres pasan de considerarse como ayuda familiar a considerarse trabajadoras de la yerba mate. ¿Por qué? Porque reciben una remuneración directa por el trabajo que realizan. Que antes lo hacían como ayuda familiar, ¿no? Es un término bastante eufemístico para referir al trabajo invisibilizado o silenciado o no reconocido de la mano de obra femenina. Entonces, ahora para mi tesis de doctorado, lo que planteo es, ¿qué pasa ahora con esas mujeres? Si ahora son reconocidas como trabajadoras de la yerba mate. ¿Por qué los números, por qué las estadísticas nos dicen que el 83, creo que por ciento, de los cosecheros de la yerba mate son varones? ¿Por qué todavía en los números no siguen apareciendo las mujeres? Muchas mujeres han tenido que trasladar a los yerbales con sus hijos. Y a la vez de experimentar todas las labores del ámbito productivo, digamos, relacionadas al mercado de trabajo, también han tenido que realizar todas las labores relacionadas al ámbito doméstico y de cuidados. Una de las cosas que también se puede notar es la maternidad múltiple y temprana en los cuerpos que podríamos decir que marginan y perjudican también a las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar con embarazos muy avanzados, con siete u ocho meses de embarazo. Ha habido una mujer que ha tenido cinco abortos a causa del trabajo pesado en los yerbales, por ejemplo. En el 2001 hacen aparición como las primeras acciones colectivas de protesta a tareferas. Entonces, ¿cuál es la figura que emerge en esas protestas? Es la figura de la mujer cosechera de yerba mate. Y por ejemplo, una de las cosas que aparecían eran las mujeres que venían a la plaza, o frente a la casa de gobierno, con los hijos. Entonces, esa figura que aparece como novedosa, que en realidad siempre estuvo, que para eso es importante la historia, en las cámaras, para las fotografías, para la televisión, para los periódicos. Aparece la figura de la mujer trabajadora con los hijos y también eso dejó al descubierto la maternidad temprana. Porque, por ejemplo, en el diario Primera Edición, no me acuerdo en qué mes ahora, pero, por ejemplo, hablaba el director del hospital como las mujeres cosecheras de yerba mate tenían hijos a los 3 o 14 años. En ese entonces, en la plaza había dos niñas a puntos de parir. Una tenía 13 años y otra tenía 16 años. Y la de 16 ya tenía un hijo de 2 años, por ejemplo. En el 2011, surgió un grupo de mujeres cosecheras en lucha, que después, por distintas cuestiones, he entrevistado a mujeres que participaron de ese grupo por distintas cuestiones, después el grupo se fue disolviendo. Pero sí dejó una huella que hoy en día, cada vez que hay una protesta tarefera, las mujeres son las que van al frente, las mujeres y sus hijos, denunciando a la vez de las características que reviste el trabajo en la cosecha de yerba mate, denunciando esa doble o triple carga que tienen ellas como cosecheras y como madres. También queda en evidencia esto, deja en evidencia la impronta maternalista que tenemos en Argentina, donde los hijos casi siempre son mencionados en relación a la madre y no en relación al padre. Entonces, eso también es parte de la impronta maternalista que tenemos en Argentina y también eso demuestra cómo nuestras leyes, también hablando, por ahí no está tan relacionado, pero sí, nuestras leyes también tienen un sesgo maternalista. ¿Por qué? Porque las trabajadoras permanentes pueden sí tener, por ejemplo, una licencia por maternidad. Las temporarias también, pero es muy corta. Y los varones directamente no la tienen. Entonces, recae todo el cuidado en la madre, en la cosechera. La cosecha de yerba mate es una actividad regional que incluso tiene una impronta simbólica para los habitantes, ¿no? Los habitantes de la tierra colorada se enorgullecen de nombrarla como el oro verde, ¿no? Entonces, tiene a la vez un estatus simbólico, al igual que los encargados de cosecharlas. ¿Quiénes son los encargados de cosecharlas? Actualmente es la figura del varón, reconocido como tarefero, y la figura de la mujer encarnada en un cuerpo definido como femenino, que es la mujer tarefera. Y muchas veces las mujeres tareferas no se definen como tareferas, sino como mujeres tareferas. Hacen esa diferencia porque cuando se nombra a los cosecheros y cosecheras de yerba mate, siempre se tiende a masculinizar al grupo en general, ¿no es cierto? ¿Qué es la figura de la mujer?